Con información del Servicio Meteorológico Nacional, la Coordinación Estatal de Protección Civil informa. Remanentes del Frente Frío número 36, ubicados en superficie sobre la península de Yucatán, mantienen las temperaturas frescas en el transcurso del día, viento del norte, nubosidad y lluvias dispersas acompañadas de chubascos aislados ocasionales, con actividad eléctrica sobre la región peninsular y estado de Quintana Roo. Se mantendrá una gradual recuperación en las temperaturas. Se recomienda a la población consumir mucha vitamina C en alimentos y bebidas ante los cambios tan repentinos en las temperaturas. Gracias por ver el video.